Pero si, ya entramos al mundo, bienvenidos al episodio número 1 de nuestra serie de Calamity La última vez que jugué el Calamity, creo que ya va a ser hace más de 2 años Entonces yo asumo que agregaron unas cuantas cosas Ya sé que bastantes de ustedes me lo han pedido, me han pedido el Calamity Así que estoy tan feliz de poder tanto jugarlo y tanto que me puedan ver como sufro en el Calamity Eso sí, un poquito de detalles, elegí mi personaje en el núcleo normal El núcleo suave, obviamente, ya saben, sí, 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 no hardcore, no, 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 eso ya lo hice una vez Pero no en Calamity, pero muchos de ustedes pensarían que iría por maestro Ahora sí estaba pensando en hacerlo en modo maestro, ahora no fui modo maestro Sí, 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 ya sé, no lo voy a jugar en la dificultad más difícil Lo siento, tal vez para otro gameplay Pero eso sí, lo vamos a jugar en modo experto y eso sí, obviamente, lo vamos a jugar en modo venganza No he jugado a Terraria mucho tiempo y quería algo un poco más tranquilo Y también descubrí un poco más de las cosas nuevas del Calamity Ya que estoy seguro que agregaron bastantes cosas Y aunque a veces sí me gusta aventarme a la dificultad más difícil Para aquellos que me han estado siguiendo en los últimos cinco meses Saben que estuve jugando el modo legendario y ahorita no se me antoja otra serie pesada Y como pueden ver, tenemos unos cuantos mods de soporte Obviamente no vamos a jugar solo el Calamity, pero sí, principalmente sí es el Calamity Ese va a ser nuestro principal mod Este es realmente el único mod de contenido que vamos a tener Desde ahí en fuera todos los demás van a ser mods de soporte Pero sí, verá una lista de los mods que estoy usando En algún lado Ya será por aquí, ya será por allá Yo no sé ¿Estamos en la selva? Oh wow Creo un mundo mediano Porque sé que en Calamity los jefes son un poco intensos Entonces quería tener ese extra espacio Parece que ya estamos en la selva No, la selva definitivamente no es algo por lo que quiero Algo que quiera explorar ahorita Tal vez en el futuro, sí Pero sí, como en cualquier mundo de terraria Empezaremos mirando un poquito Ya vi que tenemos un poco de oro Entonces no tenemos el platino Me hubiera gustado tener platino simplemente por Es un poco mejor Uno de mis principales objetivos Al inicio No es solo conseguir minerales Pero también conseguir las gemas Ya que las gemas nos permiten conseguir el Magic Storage Oigan, nos estoy yendo bastante bien Uy, 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 se metió No sabía que podía entrar ahí O sea, lo primero que queremos es un poco de oro De hecho ya se me antojó ir por ese otro montículo de oro Pero sí, me gusta crear el pico de oro lo más rápido que pueda Simplemente porque acelera nuestra minería Y según yo solo ocupamos 12 de oro O 10, mira, ahí está Y ya, fácil Perfecto Ya hicimos unas cuantas casitas Ya hice un poquito de la base Ahorita no me estoy preocupando un poco de O no me estoy preocupando Lo absoluto De Cómo estoy organizando mis cofres Porque gracias a eso tenemos el Magic Storage Que se va a encargar de eso en el futuro Entonces ahorita nuestra única misión Es encontrar Gemas Eso es lo único que necesitamos hacer Eso siempre me gusta hacer cuando empiezo un nuevo mundo con mods Porque una vez que tenemos Un inventario organizado Una manera de guardar todas las cosas que conseguimos Más con mods Porque siempre hay como Mil cosas que consigues cuando hay mods Y una vez que logremos conseguir lo que queremos Pum Este... Podemos comenzar a buscar Y digo, de por sí siempre tenemos que minar Estoy seguro que vamos a encontrar Bastantes cosas interesantes En las minas Ya que por lo regular es donde Empiezas a conseguir las cosas Entonces ya sabe Ya sabe Para que les explico Nooo Ahí va nuestra primera muerte Me distraje No creí que la peraña nos iba a sacar Oh wow Eso fue un spawn rápido Me gusta Nuestra primera muerte Y yo quería hacerlo Sin morir Ahí se va un sueño chicos Mira que hay unas Iron Uh No está mal como arma el Arco Vamos a ver cuántos sacan Uh 26 Ok Siempre me gustan Uh No todo por todo Vamos a llevarnos más gemas Uy por un momento creí que se le iba a lanzar diamantes Como que los mi medio blanquitos Y que uh Diamante Diamante Uy Que suerte Creí que ya me había muerto Oye Como aquí Vamos a Figuero Uh Que es esto A ver que encontramos aquí Se ve bueno Es cierto que no hay retroceso Uy Eso Podí moverse Como que Está pasivo ¿Aquí? Hermano Oh Ok No, 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 no ¿Hay alguna manera de matarlo? Tal si lo mino Vamos ¿Qué es esto? ¿Lo puedo llevar? Ojo No manches ¿Cómo funciona? ¿Cómo activo esta? Uh Oye, sí Si Ah No lo deshice Pero no manches Esta montura mina Me acuerdo de haber Usado esta montura antes Pero no manches Esta Uy Agarra como que mucha basura Mira No manches Que velocidad Se siente como Trampa No les voy a mentir Porque fuimos muy suertados A conseguir esta Montura Luego Luego Mejor momento No hubo Que buen gameplay Chicos Vamos a llevarnos esto de acá Mira de aquí fácil No manches Esto es absurdo Lo mucho que mina Ah Solo vamos Uy Un team No manches Pero Ataca más rápido No Ahí están nuestros Lombre huesitos Y hay dos torretas abajo Parece que no atraviesan bloques Lo cual es bueno Pero Tengo miedo De que Falla Uy Ole Ole No Ole Uy Eso aguanta mucho Me voy para acá Me giro Vámonos Uff Que va a perforar Todo lo que toque Eso es Otro de rubí Pero creo que de rubí Estamos bien Si Nueve ya es bastante Creo que ya lo único Que nos falta Son los diamantes Creo que podría crearme Un gancho de esmeralda Simplemente para tener Un mejor gancho Y vamos a ver Si ya nos podemos Hacer la armadura Completa de oro Primero nuestro gancho Después nuestra armadura ¿Dónde está? Ahí está No, no creo que nos alcance Y es Picano Sí Está más barato Esmeralda Estamos guardando Su rubí Y sí Lo único que nos falta Es un poco de diamante Ahí se ve algo bueno No sé qué es Pero se ve bueno Zafiro Y seguramente esmeralda No Yo no quiero eso Vamos a explorar un poco Por aquí A ver Esto se ve un poco Oh Ojo Vámonos Un poquito de diamante Oh Perfecto Y eso se ve tal vez Como más Por favor No No se ve más Como esmeralda Ah Pero Oh Creo que sí Oh Perfecto Diez No estoy seguro Pero tal vez Eso sea suficiente Primero Necesitamos Agarrar todos Nuestros cofres existentes Después de eso Me acuerdo que necesitábamos Un poco de Plata Necesitamos Construir esto Necesitamos Dos Más Tal vez Seis Entonces ocho Digamos Estos Perfecto Este es el de No te nos falta Ah sí Ok Entonces Este es el de storage Para ver los inventarios Y este es para craftear O al revés Ah El azul es para craftear Este es el core Entonces ya tenemos Esos dos Y Ah entonces no he estado Tantos diamantes Solo tres Pero Uno extra sumo Bueno entonces ya tenemos Eso Sientes una Oye pero Todavía ni estoy listo Oh No sé Si puedo derrotarlo Necesito muchas hachas Necesito una arena Ey Nunca he dicho no a una pelea Dos Ah Ahí está A ver que traes A ver que traes Ojo Por suerte estas hachas Sacan bien Son como unas granadas Pero mejoradas Porque no Vamos a dar Uy El problema es de que No creo que tenga activado Me pregunto si Ok Déjenme un segundo Ahí está Oh No Este Solo quería probar Aquí pierdo como cuatro Está un poco difícil darle Se me mueve mucho Ok Esto es un nuevo ataque Ok No le doy ninguna Ah ok Tiene ese ataque ahora Ya casi tengo la venganza O la adrenalina Ya no sé Cuál es Cuál es Vámonos Ah Minus cinco Y vámonos Qué buen episodio Hasta jefe Nos matamos chicos Conseguimos El magic storage Matamos jefe No sé qué más podría pedir Eh Vamos ahora si podemos mostrarles Lo del magic storage Jejeje Entonces tenemos Este que no se ve muy bien Que hace Y este Ahora si Vamos a mostrarles El ojo Me interrumpió En lo que estaba Viendo esto Ahí está Esto es lo que queremos Queremos conseguir Si se puede Seis Porque cada uno de estos Nos da un poquito De extra espacio Pero bueno Entonces nos podemos meter aquí Colocar nuestra estatua Esto lo vamos a vender Y ya puedo comenzar A medio limpiar Nuestro inventario Porque no queremos Tener muchas cosas Y si Básicamente lo único Que hacemos ahora Es solo echar Todo lo que Queremos guardar Justo ahí Perfecto Y ahora si Ya organice Todos los inventarios Lo cual es bueno Y ahora Lo chido De todo esto De que ahora Podemos poner Nuestras estaciones Justo aquí Y entonces Aquí Ya tenemos Absolutamente Todo lo que tenemos En nuestros cofres Todo lo que hemos guardado En nuestros cofres Voy a comprarle Bastante madera Porque obviamente Madera se usa Para mucho De construcción Entonces vamos a meter Eso aquí Para que ya tengamos Todas las cosas Que se pueden conseguir Con madera Aquí Un poco de cadenas De esa manera Ya nos podemos Recomprar La cerrería También creo que Aquí tenemos el telar Y también Estas se pueden En el futuro También incluso Podemos combinar Todas las cosas De construcción Para crear una Super mesa De construcción Para así decirlo Para que si No ocupes tanto Entonces eso también Nos va a borrar Más el espacio Aquí Porque tal vez Esto Les digan Bueno Son bastante Espacios Pero Hay muchas Más estaciones Que son Para eso Y ya de ahí Tenemos Ahora ya Más cosas Que podemos crear Y obviamente A medida que Lo vamos metiendo Más objetos Vamos a poder Crear más cosas Esto es bastante útil Cuando estés usando Mods Como el Calamity Porque de la nada Luego no sabes Qué cosas Puedes construir Y aquí te puedes Dar cuenta De que puedes Construir Ya muchas cosas Como esta cosa Que Oh wow Incrementa La velocidad De minería Uy Por favor Por favor Yo quiero Uno de esos Pero si Honestamente Que un primer Episodio Chicos Espero lo hayan Disfrutado Tanto como yo Bastante emocionante Logramos conseguir Nuestro Magic Storage Que era una de las Cosas que más Quería conseguir También Matamos Hasta nuestro Primer jefe Bastante fácil Pero si Pero si chicos Muchas gracias Por estar En el video De hoy Y ahora si Sin nada más Que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!